No, 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 no. Lo saboreo un poquito y parecía que no lo iba a agarrar. Va a salir el relato, el relato de la buena pocha que se estés filmando. Mira, mira, mira. ¿Está rico el chisito? Ay, qué rico el chisito. ¿Qué le estás filmando? Sí. Ay, qué rico. ¿Está rico el chisito? ¿Vaya no?